Inventar edición ABV M3583 es un vehículo Volkswagen Bora modelo 2010 color blanco Presenta daño en la parte frontal lado derecho Posible daño en ambas suspensiones del lado izquierdo De la suspensión delantera rinillendo atallados Posible daño también en suspensión delantera derecha El rinillendo atallado, también la llanta La fascia rota, también su paro derecho Cofre descuadrado y tallado La parrilla rota, cuenta con el emblema El marco rayador está roto El motor aparentemente completo Cuenta con la batería y caja de fusibles El aceite del motor está un poco sucio Su depósito roto Su rin es un de aluminio Rin delantero atallado, también la llanta Posible daño en los componentes de la suspensión El parabrisas no se alcanza a ver dañado Tiene quemacocos Pasamos al interior Las vestiduras son de tela Es estándar, cuenta con estéreo Bolsas activadas, la de volante y tablero Cinturones también activados Rin trasero, también tallado Igual que su llanta Varios tallones En la fascia El espejo está roto La puerta dañada También la salpicadera El estribo está doblado Su estribo derecho La suspensión delantera Alcanzador ligeramente recorrido También está ligeramente chueca El rin tallado y doblado El rin tallado y doblado